Música Ustedes y nosotros en estos días estamos sufriendo de alguna manera con lo que le está pasando a España y el caso catalán Patricio Lons, que muchos de ustedes ya lo tienen más o menos encuadrado lo invitamos hoy para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando por los intereses por la cabeza, por el corazón de los catalanes porque Patricio, nos parece que analizando el caso catalán podríamos interpretar cosas que están pasando en muchos lugares del mundo y acá, porque hay secesionismo porque hay progresismo porque hay una intención no sé, yo te tiro esto, vos después agarralo o no hay como una especie de ultralibertad que este progresismo está tratando de inculcar que las personas parece como que no podemos tener nada que nos ate nada que nos estructure nada que nos limite nada que nos diferencie tenemos que estar en una, no sé en una nube sin raíces en una nube lo que nos tratan es de matar todas las raíces y los pueblos antes de ser Estado, antes de ser Naciones son tradiciones cuando un pueblo pierde sus tradiciones muere, es pasto de las llamas de cualquiera bueno, pero eso dicen los catalanes también con respecto a sí mismos lo que pasa es que ellos quieren respetar sus tradiciones que son muchas y si alguna y entonces ¿por qué vamos a estar nosotros dependiendo de España? en realidad porque fueron parte de España toda la vida entonces creo que mañana una provincia nuestra diga no, pero nosotros tenemos la chacarera y queremos separarnos del resto romper el pacto federal ¿no es cierto? vos pensás que en Europa hay unas 200 lenguas derivadas de las lenguas más importantes el otro día me decía acá en Arinfo que es una radio digital un periodista holandés me decía que en Holanda tiene una minoría que habla frisón entonces en un momento los que hablan frisón dicen bueno vamos a hacer un Estado independiente creo que son 8 mil vecinos le dije bueno negociaron que los carteles estén en holandés y en frisón la escuela sea bilingüe y todo eso y con eso se acabó el tema pero después no es realista que era un país de 8 mil personas nosotros hoy tenemos muchos que hablan guaraní muchos el quechua creo que de alguna manera está también en algunos lugares se ha salvado ahora por ejemplo es interesante vos sabés que las lenguas aborígenes se salvaron en América gracias a los frailes españoles y luego fueron perseguidas por los revolucionarios independentistas que querían abolir todo eso claro y bueno incluso hasta hubo planes sangrientos que tuvo Sarmiento ¿te acuerdas? claro no hay que ahorrar la sangre de esta gente ¿no es cierto? entonces en realidad veamos qué cosas son los que unifican una base ahora redondiame una idea tuya con respecto a estas diversidades culturales bueno respecto a Cataluña a las diversidades culturales bueno las diversidades culturales en realidad tienen la posibilidad de sumarse en un sentido común en un sentido imperial porque en realidad digamos la civilización humana curiosamente aunque a alguna gente le suene mal avanza por los imperios decae con los imperialismos que es algo totalmente distinto la cosa es un imperio la cosa es un imperialismo de que muchas naciones buscaron vivir unidos en un imperio el sacro imperio austrohúngaro por ejemplo eran varios países ¿no es cierto? no era solo Austria y Hungría eran los seis países en total porque de esa manera crecían todos avanzaban todos evolucionaban todos y cada uno con sus características pero además curiosamente las características locales se protegían más quedaban más protegidas al estar dentro de un paraguas más poderoso ¿el continentalismo que usted dice? bueno a ver Perón decía que el mundo iba hacia bloques continentales ahí hay dos aspectos uno puede ser en nuestro caso Perón veía la defensa de los valores hispánicos de ahí que y los valores de defensa estratégica con Brasil y Chile por ejemplo con Uruguay también y luego con Paraguay te acuerdas que él devuelve los trofeos de guerra era una vergüenza para nosotros en Uruguay también hubo presidentes uruguayos que hasta pedían disculpas al Paraguay y eso nos sirvió por ejemplo cuando Estados Unidos pensó en hacerle la guerra a la Argentina cosa que los argentinos poco saben y el presidente de Brasil se opuso y que usted no tiene nada que meterse en Sudamérica ¿no es cierto? y sin el apoyo de Brasil para Estados Unidos era una acción imposible entonces él ve que digamos Hispanoamérica debe unificarse ¿te acuerdas que se hace la carrera de Buenos Aires Caracas en su época ¿no es cierto? y entonces se hacen un montón de acciones donde decía tenemos que plantearnos los elementos comunes por eso le dice a los chileas bueno si hay unas islas que tanta discusión dinamitemosla lo dice metafóricamente ¿no es cierto? por ejemplo no puede ser que nuestro problema sea ese y el problema ¿te acuerdas? de la Antártida que había una superposición se la declaró binacional hay un sector que es chileno-argentino yo te pregunto lo del continentalismo porque de alguna manera Europa dio una muestra de unidad sí lo único de nada más es que los hombres que planifican uno de Gasper y creo que el otro era de Nauer no recuerdo y Schumann creo que era de Francia los primeros que planifican a los hombres cristianos el hombre con una conformación católica y bien tenemos que rescatar la cristiandad europea eso lamentablemente ahora ha ido derivando a una cosa muy lavada donde prácticamente la fe no es ni tolerada es combatida las leyes son cada vez van destruyendo más la unidad familiar y sin unidad familiar vos no tenés sostén de la civilización se cae puede gustarte no gustarte bueno pero se cae ese es el resultado ahora te voy a hacer la pregunta concreta Inglaterra se va de esa unidad se va del Brexit y los escoceses dicen bueno ahora queremos un nuevo referéndum para romper el tratado de unión con Inglaterra y nosotros sí quedarnos dentro de Europa y unos me dicen bueno ¿por qué Cataluña no puede y Escocia sí? porque Escocia y Inglaterra están unidos por un pacto de unión están unidos en la corona por eso por ejemplo Isabel II reina de Inglaterra es Isabel I de Escocia para los escoceses de Isabel I no le dan trato a Isabel II entonces son dos reinos unidos en una corona y por la fuerza pero Cataluña es decir todos los pueblos vamos a Cataluña en el siglo VI ya estaban unidos en el tercer concilio de Toledo en el 589 no solo lo que es toda la península ibérica lo que incluye hoy Portugal sino incluso cruzando los Pirineos la región del Rossellón el Bearnes Navarra países Vascos la Navarra francesa me refiero y el Rossellón es la Cataluña francesa todo eso formaba parte creo que hasta Lourdes formaba parte de esa unidad ibérica ¿no es cierto? incluso algunos dicen cuando dicen la Virgen de Lourdes dijo que era la Inmaculada Concepción que era una convicción española y bueno dicen porque eso todavía era tierra española de alguna manera hay un resabio ¿no es cierto? dicen ellos bueno entonces en eso estamos hablando del 589 luego viene la invasión islámica cuando viene la invasión islámica eso medio se va fragmentando y los distintos reinos empiezan a ver cómo resisten los árabes llegan hasta Valencia los árabes llegan hasta Valencia en Valencia se hablaba árabe luego viene lo que es la marca hispánica y condados catalanes que todo eso forma parte de la actual Cataluña que eso era la frontera era la frontera del imperio de Carlomagno por eso Carlomagno determina lo que es la marca hispánica que era una forma de decirlo hoy provincia de frontera de ahí viene el título de marqués que es el noble que cuida la frontera los marqués son nobles militares o que tienen su estructura para más bien es militar porque cuidan una frontera entonces digamos haciendo una comparación grotesca te voy a apurar te voy a apurar porque vamos a Cataluña entonces eso en esa zona se habló en aquel momento el hemocinio y el occitano que eran lenguas francesas prácticamente y luego se empieza a hablar se habló hebreo se habló también el italiano se habló la parla aragonesa y aparece el castellano al que le llaman lengua franca en un castellano arcaico o sea lengua franca luego ya está recién en el 16 aparece el catalán no 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 yo lo tengo que agarrar a Patricio porque la erudición de él es tan completa que por ahí podemos estar hablando tres bloques de las lenguas que se manejaron el asunto es el siguiente pero yo lo estoy diciendo el catalán aparece después del castellano bueno pero hoy los catalanes han avanzado tanto y se chocaron contra una pared hoy se chocaron contra una pared entonces ¿qué pasó en estos 100 años? ¿qué pasó en los últimos 40 50 años en Europa por eso yo estoy hablando que hice esta introducción de la unidad europea la unidad continental y sin embargo ahora y te voy a dejar la pregunta picando ¿qué pasa con el progresismo? que también es algo que me gustaría que vos lo toques ¿qué pasa con el progresismo? ¿y qué puede estar pasando hoy en Cataluña en términos geopolíticos? porque a lo mejor entendiendo lo que le está pasando en los últimos 40 50 años a Cataluña y entendemos lo que nos pasa con los mapuches o lo que puede pasar en algunos otros lugares en la misma acción volvemos enseguida ¿qué pasa con el progresismo? ¿qué pasa con el progresismo? ¿qué pasa con el progresismo? ¿qué pasa con el progresismo?